Hay unos datos que a veces sorprenden y que necesitamos entender. Por ejemplo, se está informando y dice textual un boletín oficial enviado que el campo michoacano está de fiesta porque el Servicio Nacional de Sanidad y No Cuidad y Calidad Agroalimentaria declaró libre de barrenador del hueso en el aguacate. Haz más de dos mil quinientas hectáreas cultivadas del fruto en los municipios de Morelia, Zitácuaro, Sinsunzan y Villamorelos. Esto lo informó Rubén Medina Niño, subsecretario de Fomento Productivo de la Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario. Entonces, me imagino pues que las cosas ya van muy bien y que esa cruzada justa, válida, iniciada por la administración estatal en contra del cambio ilegal de uso de suelo, pues ya este cumplió con su objetivo y se terminó. Para eso tengo en la línea telefónica a Juan Carlos Vega, procurador del medio ambiente en el estado. ¿Cómo está señor procurador? Antes que nada los saludo, buenas tardes. Estimado Juan José, muy bien, con el gusto de saludarte y y de dirigirme a todo tu nutrido auditorio y pues manifestar, manifestar pues estas estas situaciones, Juan José, y pues agradecerte, ¿no? La oportunidad que nos brindas. ¿Cómo va el asunto de lo que se inició y se inició muy bien? Decir, a ver, necesitamos proteger el bosque porque necesitamos proteger la vida, necesitamos proteger el agua y necesitamos terminar con el cambio ilegal de uso de suelo, principalmente fomentado por productores de aguacates y berris en varias zonas de la entidad. ¿Cómo va esto? ¿Cómo se avanzó? ¿Ya concluyó? ¿En qué va, señor procurador? Pues mira, Juan José, manifestarte a ti y a todo tu amable auditorio que estamos muy orgullosos de que dos mil quinientas hectáreas de aguacate se hayan sumado al programa anual de exportación que emite el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agrometaria Senacica, que se haya decretado en un libro de barrenador, y que municipios tanto como nuestra ciudad capital, como Quintácuaro, Quintunza, Morelos, que sumen a este plan anual de exportación, pero volvemos a a la situación, Juan José, que contrapone, es decir, de acuerdo, estamos muy contentos de que más de mil quinientas hectáreas en el municipio de Morelia se hayan sumado este plan, sin embargo, con cifras del consejo del consejo estatal, perdón, del 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 consejo municipal de ecología de la ciudad de Morelia, haya dado como cifras el total de mil ciento cincuenta hectáreas sin autorización de cambios de suelo, lo cual nos deja trescientas cincuenta hectáreas en la ciudad de Morelia que sí cuentan con cambio de uso de suelo de aguacate. Entonces, volvemos al argumento que ha manifestado el ingeniero Silvano de los conejos gobernador del estado respecto a que no estamos en contra de que más aguacate esté en condiciones de exportarse. Lo que estamos en contra es de que se haga sin la autorización de cambios de suelo y sobre todo, Juan José, en una zona tan importante como es el sur de Morelia en términos de recarga de agua y de una cuenca prioritaria para el abastecimiento de los mantos freáticos de la ciudad de Morelia. En este sentido, localidades como Loma Caliente, Santiago Undameo, Omecuaro, Tirio, Ojasanchas, Nieves, denotan ya una problemática de falta del vital líquido, de una disminución en los manantiales y la comunidad propia manifiesta que tiene identificados con nombres y apellidos quienes son los propietarios de las huertas de aguacate y sobre todo, lo más preocupante, que se continúa con la perforación de pozos sin estar regulados por parte de la Comisión Nacional del Agua. Los que ha regulado la Comisión Nacional del Agua en la región no cumplen a cabalidad con lo que la Ley Nacional de Agua establece, que deben de estar establecidos estos pozos en base a criterios de sustentabilidad ambiental, en base a criterios de disponibilidad del agua, de no afectación a terceros, del derecho humano al agua y la realización de estudios de impacto ambiental y de interés público. Es decir, no se cuenta con estos pasos. Entonces, como autoridad ambiental, nosotros tenemos que llevar a cabo la aplicación de la ley ambiental, pues en donde no la hay. E insistir, qué bueno que existe esta autorización para que se expurten, pero Juan José, tenemos que continuar vigilando que se haga conforme a derecho y derecho ambiental, que es un derecho que atañe a todos los michoacanos, y en particular a todos los morelianos, la disponibilidad del agua y que esta no sea dirigida a intereses particulares como es la propiedad de las gotas de aguacate o cualquier sistema productivo agrícola. Ok, ahora, entonces lo que usted nos está explicando es bienvenida esta inclusión de varias zonas del estado, pero mientras se haga con la supervisión y el respeto que se debe de hacer por la norma ambiental. Por supuesto, porque aquí tiene que existir armonía entre las políticas de la zagarpa, de las políticas de las entidades como Senacica y del Comité Estatal de Sanidad Vegetal y la Secretaría de Medio Ambiente. A esta armonía, Juan José, es la que tenemos que aspirar. Es decir, a ver usted, productor de aguacatero, no importa que ya tenga sus huertas listas para exportar con su empaque definido, con libre de gusano barrenador, etcétera, pero también necesita la autorización de cambio de uso de suelo, sino no se le va a permitir exportar. Y con eso, Juan José, se desactiva y se desincentiva que se continúen instalando sistemas productivos sin autorización de cambio de uso de suelo, porque ya no se va a permitir exportar. A eso está lo que tenemos que tender, a ese certificado, a esa autorización, a esa armonía por parte del, insisto, de la Secretaría de Agricultura y Ganadería y de la Secretaría de Medio Ambiente, y pues en eso tendremos que trabajar al respecto. ¿Qué tan grave es el problema del cambio ilegal de uso de suelo en el municipio de Morelia, procurador? No, pues estamos hablando, insisto, de que son 1.350 hectáreas de aguacate que no tienen la autorización de cambio de uso de suelo. ¿Pero por qué se genera esto? Pues porque nadie dice nada y si dice la autoridad, pues bueno, no pasa nada o cambia el tema o etcétera, pero insisto, no tiene mucho esta problemática de cinco años para acá que tienen las huertas que hemos detectado con mayor tiempo, pero lo hacen porque pues nadie le dice nada. Entonces volvemos a la terminología que 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 he manifestado a lo largo de estos casi treinta meses de administración relacionada con la anarquía ambiental, pues hay un desorden, no pido los términos, nadie me dice nada, y si me dicen algo, ya veo que hago, pago la multa, etcétera, pero pero ya no, ya ya no, ya no, ya no puede seguir así la situación, eh, Juan José, y es por eso que al seno de la mesa de seguridad ambiental, tanto dependencias como federales, como estatales municipales, nos estamos dando a la tarea de 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 hacer lo que nos toca, simple y sencillamente. Perfecto, pues sí, cada quien debe hacer lo que a cada quien corresponde. Juan Carlos Vega, procurador del medio ambiente en el estado, te agradezco mucho estos minutos que le has dedicado a Michoacán, gracias por platicar con nosotros. Yo te agradezco el espacio, Juan José, estamos a tus órdenes. Gracias, muy buenas tardes, ahí está lo dicho por el procurador, y sí, corresponde a cada autoridad hacer la parte que le toca, y a los productores efectivamente llevar a cabo la actividad a la que se dedican mientras esta se desarrolle dentro de los términos que claramente marca la ley.